Tengo una sorpresa. Esto que voy a leerles fue escrito en Nueva York. Bastó solo con decir el lugar de procedencia del mensaje, para que comenzaran los aplausos. Una carta de Michelle Bachelet fue enviada al partido por la democracia en la celebración de sus 25 años de historia. En la misiva, la actual directora ejecutiva de ONU Mujeres no solo felicitó a la colectividad por su trayectoria, sino que reiteró la necesidad de reformar el sistema binominal, de promover la transparencia en el sistema público y la justicia social. Nos invita a un camino a recorrer, un camino que tiene que ser con profundas transformaciones, una de ellas, tal vez en lo político la más relevante, el cambio al binominal. Ella ha reiterado eso, nos parece que es necesario, que es indispensable para mejorar esta pálida democracia que hoy día tenemos en Chile. Un camino presidencial y parlamentario para el próximo año, que según el presidente del PPD, Jaime Quintana, debe lograrse a través de la unidad de la oposición, para repetir el triunfo obtenido en el 99 con Ricardo Lagos, pero esta vez con la que ellos consideran su candidata. Estos 25 años, queridos compañeros, nos encuentran en medio de un escenario donde la oposición aún no da los pasos para una configuración de nueva coalición. Estos éxitos se lograron porque el PPD los enfrentó unidos y ese debe ser el partido que permita la apertura de un nuevo ciclo político progresista para Chile con una nueva candidata, la presidenta Michelle Bachelet. Esta es la segunda carta que la expresidenta envía en menos de un mes. El 8 de diciembre le escribió al Partido Comunista en la celebración de su centenario y expresó la misma idea de poner fin al sistema electoral binominal. Mensajes que generan especulaciones sobre un supuesto programa de gobierno y la creación de una nueva convergencia política dentro de la oposición. Beatriz Aput, CNN Chile.